Hola que tal, muy buenas. Hoy comenzamos el informativo de deportes con los últimos resultados de la sexta jornada de la liga, donde el Tepanther se ha impuesto por tres goles a cero al Atlético de Malabo. El Tepanther Fútbol Club del míster David Luengo ha goleado por tres goles a cero al Atlético de Malabo en un partido correspondiente a la sexta jornada de la liga nacional disputada en el campo del UBA. Ambos conjuntos han entrado en el terreno de juego decididos a llevarse los tres puntos, tanto que en el minuto 25 el Tepanther tomaba el control del balón para poco después en el 36 anotar el primer tanto obra del jugador Bortey. Ya en el minuto 40 el colegiado pitaba un penalti a favor del Atlético de Malabo que desafortunadamente su jugador desperdició yendo al descanso con el resultado de un gol a cero a favor del Tepanther. Tras la reanudación, los del Luengo retomaban el control del partido dominando casi toda la segunda mitad del choque, aumentando su ventaja con un gol de Dazi en el minuto 55. Con el Tepanther jugando con Jess tras la expulsión de uno de sus centrocampistas y a pocos minutos para el pitido final, Dani sentenciaba el choque con un tercer gol que hacía el definitivo 3 a 0 a favor del vigente campeón de la copa su excelencia. Domingo Eboro, jugador del Tepanther, ha declarado que el encuentro ha sido bastante duro para ellos y que lo primordial era llevarse los tres puntos del partido pese a las injusticias de los árbitros contra el Tepanther. Vale, por primer paso los cuatro partidos que hemos jugado antes hemos sufrido, pues ya que hemos logrado una victoria hoy por tres goles a cero nos aventaja. Sabemos que todos los adictajes nos están en contra, pues así que entre los primeros minutos tenemos que marcar un gol y ahí, pues, a ganar el partido. Por su parte, el técnico del club, el argentino David Luengo, ha reafirmado las palabras de su jugador alegando clara injusticia contra su equipo. Yo siempre digo a los jugadores, contra el rival se puede jugar, contra los árbitros lamentablemente no se puede jugar. Venimos con una racha que los árbitros realmente, bueno, yo ya tengo el concepto sobre ellos, así que bueno, pero bueno, trataremos de seguir trabajando y convertir goles que es nuestro trabajo. Con esa victoria, el Pantel ya cuenta con 10 puntos en la tabla y se coloca en la cuarta posición a la espera de que juegue el Vegetariano Fútbol Club del míster David Ekan. Uno que ya puede presumir de su primera victoria es el Deportivo Ebeneser, que ha puesto fin a su racha de empates imponiéndose por dos goles a uno al Real X. El conjunto del Deportivo Ebeneser ha conseguido su primera victoria de la temporada después de imponerse por dos goles a uno ante el equipo As-Real X Balompié en un choque correspondiente a la sexta jornada de la Liga Nacional de Fútbol. El choque ha comenzado con un claro dominio y con un juego bastante intensivo a favor de Ebeneser, situación que supo aprovechar el delantero Moudou para hacer el primer tanto de los suyos en el minuto 9 de la primera mitad. Peter, jugador del Real X, gozó de una oportunidad clara de igualar el choque antes del descanso, pero su disparo se fue tras la línea de meta. Poco después de iniciar la segunda mitad, el conjunto de Ebeneser anotaba su segundo gol, pero esta vez obra del centrocampista Federico, en el minuto 54. Antes de la final del partido, el Real X acortó distancias en el marcador, con un tanto en el penalti ejecutado por Peter, después de varios desaciertos de su equipo. Federico, jugador del Ebeneser, ha declarado que esto es lo que esperaban, ya que lo llevaban trabajando en busca de la victoria. Pues bien, como todo el mundo, pero nuestro objetivo es ganar, ganar y ganar. Si hemos logrado una victoria, intentaremos para el próximo partido obtener otra, porque este es el objetivo que tenemos para la Liga. Por su parte, Policarpo, jugador del Real X, ha hecho que pese a haber hecho un buen partido, no han podido ganar debido al gran potencial de su adversario. Vale, como lo ha visto usted, hemos hecho un buen partido, pero no se sabe qué despiste ha habido y nos han puesto una goleada, como lo ha visto, de 2-1, pero animar al público y a mis compañeros que lo hagamos más bien y que esforcemos el ritmo del juego, así podemos cosechar otros puntos. Ante los comentarios de la afición que cree que el Ebeneser es un gran equipo y que esta es la victoria que estaban esperando para arrancar su buena marcha en el torneo, el club ahora se sitúa en el sexto puesto con 7 puntos por detrás del Panther Football Club. Entre los resultados de la sexta jornada, también destaca el del conjunto de Santa Rosa, que ha puesto fin a su racha de resultados en un choque que ha caído por un resultado de dos goles a cero en un complicado choque contra el Ateneo Fútbol Club. El equipo de Santa Rosa ha perdido por dos goles a cero ante el Ateneo Fútbol Club en un partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Nacional. Los del Santa Rosa comenzaron dominando el encuentro en los primeros minutos, pero han sido los jugadores del Ateneo los que ha inaugurado el marcador en el minuto 38. Obra de Jerry tras aprovechar un error de la defensa rival. Ya en el segundo tiempo, ambos conjuntos han desperdiciado varias ocasiones de gol, pero tras realizar varios cambios, el Ateneo remontaba el control del partido, aprovechando los despistes del rival, para notar el segundo y último gol que llegó en las botas del jugador Brian, que aprovechaba un error del Guarameta rival, tras realizar una vacilina errónea que acabó en las redes. El partido culminaba con la alegría de los jugadores del Ateneo, que saltaron al campo debido a la emoción de su club. Con esa victoria, el Ateneo ya suma 7 puntos en la clasificación general, y se coloca en el décimo puesto de la tabla. Embata el conjunto de Robeya Inter Fútbol Club ha caído por 3 goles a 2 ante el Dragón Fútbol Club. El Robeya Inter conseguía su primer gol cuando el defensor Andrés del Dragón Fútbol Club marcaba en su propia puerta, en un desentendimiento con su portero en el minuto 13. Tras una buena jugada del conjunto merengue en el minuto 28, el Dragón Fútbol Club marcaba el gol del empate, el cual fue sentenciado por el delantero Vaquero con la cabeza, y así acabó la primera parte con el resultado de empate a 1. En el segundo tiempo, el técnico de Robeya efectuó tres cambios en su alineación inicial para reforzar la media de su equipo. En el minuto 56, Andrés anotaba el segundo tanto de su equipo. Resultado final, Dragón Fútbol Club 3 y Robeya Inter 2. Es falta de los entrenamientos, porque el campo donde entrenábamos, no se hace acorde allá. Hemos hecho más de una semana en casa sin entrenar. Llegaron a ese equipo, tenemos muchos directivos, no sabemos quién es el entrenador, quién es el delegado, quién es nadie. Y el presidente no sabe cómo va. El equipo tiene un desorden total, no sabe cómo vamos a poder ganar el próximo partido. Hemos marcado el primer gol, él se ha desempatado, el segundo gol se ha desempatado, se ha ganado. Hay un desorden en el equipo. Por su parte, Santiago, jugador del Dragón Fútbol Club, dijo que su equipo ya cuenta actualmente con una alineación fija, y añadió que será uno de los cinco finalistas de esa temporada. Nuestro equipo está muy fuerte, queremos buscar e intentar, quizás el año que viene igual a Internacional, es el problema que tenemos. Y hemos tenido muchas pérdidas por el problema de coordinación, de lo comprobado o guardado de todo esto. Ahora que hayamos un equipo tope, esperamos que podamos dar más al público de Bata y al público de Guinea en general, de lo que estamos trabajando poco a poco día a día. Los partidos continúan en los diferentes estadios del ámbito regional. El internacional ecuatuguinano, Juvenal Ejogo Bono, ha regresado a España, después de haber permanecido en tierras ecuatuguinanas durante unos días, por motivos personales. El capitán de la selección nacional de fútbol, Juvenal Ejogo Bono, ha regresado al Reino de España, después de permanecer varios días en el país por motivos personales. Juvenal ha aprovechado el parón liguero para atender varios asuntos en Malabo, como la selección de gol de nuestro país, al cual está colaborando activamente. El Cornelia de Juvenal se encuentra en la segunda posición de la tabla de clasificación de la liga. Este domingo se enfrentarán al Mano Fútbol Club decimoctavo de la tabla. Y en su último partido, los de Ejogo vencieron por dos goles a uno al terrasa dos. En Brasil el gobierno ha tenido que tomar cartas en el asunto ante la olera de violencia que se ha vivido en la ciudad de El Salvador tras la huelga de la policía local. El gobierno de Brasil ha enviado miles de tropas a la ciudad de El Salvador para tratar de restaurar el orden de la ciudad, ya que será escenario de alguno de los partidos del Mundial. La orden de envío de tropas se produce después de los saqueos y asesinatos que encarecieron tras la huelga de la policía local, que exige un aumento salarial y mejores condiciones laborales. La huelga comenzó el martes, pero fue detenido el jueves por el Estado de la Policía Militar de Bahía, aunque no antes de que la violencia y el saqueo azotaran la capital del estado de El Salvador. Informes locales dijeron que 39 personas fueron asesinadas en la ciudad en menos de 42 horas, aunque no estaba claro cuánto podían ser directamente vinculados con la huelga de la policía. Para el miércoles, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían detenido a 50 sospechosos en relación con el saqueo, los robos y la posición ilegal de armas de fuego, utilizarlas durante la noche del miércoles mientras se saqueaba supermercados y tiendas. Muchos conductores de autobuses se niegan a trabajar por miedo a ser objetivo de un atentado durante su hora laboral, cosa que ha reducido el máximo los servicios de transporte público. La otra huelga de la policía en 2012 en la ciudad de Bahía también dio lugar a una ola de violencia que dejó a más de 130 muertos en tan solo 2012. Las Copas de la Champions Femenina y Masculina ya se encuentran en Lisboa, capital de Portugal, donde serán entregadas entre el 22 y el 24 de mayo a sus nuevos ganadores. Los trofeos de la UEFA y la Champions League de las competiciones femenina y masculina han llegado a la ciudad de Lisboa, donde se celebrarán las dos finales de los torneos entre los días 22 y 24 de mayo. El presidente de la UEFA, el francés Michel Platini, que ya las recibió de manos del suizo Germán Sakiri, jugador del Valle de Múnich, ganador de la última Liga de Campeones, ha entregado estas a la alcalde de Lisboa, Antonio Costa, una ceremonia simbólica realizada en la sede del Ayuntamiento. Costa ha expresado su orgullo por recibir las copas de ambas finales y por ser reaccionado de uno de los momentos más grandes del fútbol europeo. No sabemos qué idioma hablarán los finalistas, pero sí hablan el alemán, español, inglés o sueco. Nos gustaría darle la bienvenida a Lisboa y hacer que se sientan como en casa, sobre todo que se queden con ganas de querer volver. Somos una ciudad de fútbol, deporte que enamora a los lisboetas, escenario de grandes jornadas en la Eurocopa de 2004. Durante la ceremonia se rindió homenaje a la carrera del embajador de la final, el antiguo jugador portugués Luis Figo, quien afirmó que los lisboetas son unos privilegiados y deben disfrutar del espectáculo futbolístico. En este momento es muy difícil predecir debido a que la calidad de los equipos es muy similar, por lo que es complicado pronosticar qué equipos estarán aquí para el final. Para los lisboetas es un privilegio que las finales se disputen aquí, y espero que lo disfruten. Lisboa acogió su anterior final del máximo campeonato europeo en 1967, cuando se disputó la Copa de Europa, en la que el Celtic ganó por 2-1 al Inter. Y seguimos con más fútbol. En Colombia el técnico José Pequemán ha informado que sus muchachos necesitan dos amistosos previos antes de viajar a Brasil para el Mundial de Fútbol. El seleccionador de Colombia José Pequemán ha dicho en una horera de prensa ofrecida en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol que quiere que su equipo dispute dos partidos amistosos antes de llegar a la Copa del Mundo que se disputará en Brasil entre los meses de junio y julio. Según ha dicho Pequemán, lo que busca él y su equipo de trabajo es que los jugadores convocados lleguen a punto al Mundial y que de hecho quiere que los partidos amistosos se jueguen entre el 31 de mayo y el 5 de junio, nueve días antes del primer partido del Mundial ante Grecia en Belo Horizonte. Bueno, nosotros queremos llegar al tercer partido con posibilidades, o sea que llegado el momento la estrategia depende de muchos factores, o sea nosotros tenemos una forma de jugar, un estilo que no nos podemos apartar porque cada equipo tiene su condición y después llegado el momento hay muchos factores que pueden influir en qué situación puede tener más validez para ese partido. Recordar que Colombia se clasificó en segundo lugar detrás de Argentina en el grupo sudamericano para jugar su primera fase final después de 16 años. Colombia está en el grupo C junto con los combinados de Grecia, Costa Remarcil y Japón a quien se medirá en su tercer y último partido en la fase de grupos. Hasta aquí nuestro tiempo de noticias deportivas. Pueden seguir nuestros informativos a través de nuestra página web www.asunga.com Gracias por seguirnos, volvemos mañana a la misma hora de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!